Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 hablar, estoy a ver un hombre a venir para te casar no para enamorar para te casar, hasta novembro de 2019, usted será una mujer casada oficialmente, con el padre gracias, gracias inclusive el trabajo que la hermana estaba a pedir la hermana recibió usted no es empleada doméstica, o vigo dice gracias, usted es una mujer de negocios gracias, gracias su sufrimiento acabó gracias